Bienvenidos a la versión audible y video de las notas de endodontia. Este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 4. Instrumental especializado en endodontia. El tema que voy a leer, es, dentro de la descripción de cada uno de los instrumentos endodónticos, y siguiendo la clasificación de Grossman. Los instrumentos para la ampliación y conformación del conducto radicular de tipo manual. La lima Flex R, fabricada por Union Brouch, se trata de un instrumento tipo K acordonado. Las estrías son más agudas, y el ángulo de rascado es más negativo, que en una lima tipo K tradicional, y enroscada. La punta está bien redondeada. Rohan, su diseñador, por el que lleva la letra R, eliminó además, el ángulo de transición, lo cual hace que siga más fácilmente el conducto, sin producir escalones, vías falsas, ni transposición del conducto. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio, www.istacala.unam.mx.rribas. Pero si lo que desea, es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica, y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodontia.